Alcácer de San Juan, este aplauso es nuestro para vosotros por el cariño que hemos recibido tras cada canción. ¡Gracias! Has venido desde Talavera, Toledo, Madrid, Barcelona, Sevilla, ahora vente aquí en Alcácer, te queremos mucho. ¡Gracias! Venimos de Sevilla y otro concierto más en la vida tú y yo. ¡Muchos besitos! Un beso, David, de parte de tu rivalera Zalastranca, que te quieren y te seguimos. Un besito va por ti, ¡vamos! ¡Que vale un montón! ¡Vámonos! Vamos a pasarnos los guays, eh, tío, que estamos que nos tocamos encima. ¡Vamos para arriba! ¡Un, dos, tres, camarón! ¡Estoy bien! Soy tú y yo, sabemos unir el dolor. Somos fugitivos, ya lo que sabemos, seguimos vivos. ¡Vamos a llegar! ¡Tú y yo! ¡Juntos al final! ¡Oh! ¡Juntos al final! ¡Juntos al final! Canciones de mi primer disco, del segundo, del tercero, todos estarán presentes, aparte de este último disco, tú y yo. Que tantas alegrías, pues me está dando. ¡Gracias! ¡Gracias! Me ha encantado ese señor. ¡Hasta siempre! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! ¡Gracias!